Sí, la verdad que nos tocó un día hermoso. Es lo único que esperamos hasta el último momento, hace 16 años, que hacemos las Olimpiadas Estudiantiles. Y hoy nos acompaña un gran clima y muchos chicos muy contentos. Esperemos que se vayan con una linda experiencia. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos chicos? Y hoy participaron en Olimpiadas 10.500 chicos aproximadamente, entre deporte y cultura. Y estamos hablando de un 90% de las escuelas secundarias de San Miguel. Bueno, una preparación, me imagino, que lleva todo el año. La verdad que como profe de Educación Física te arma un poco la agenda para que vos puedas trabajar en las clases de Educación Física y te prepares para que puedas ir encarando las distintas instancias de la competición. Vos imaginate que inscribimos en abril, empiezan a competir en mayo, junio, julio y agosto son las instancias de semifinales ya, y después llegamos ya a la final en Sargento Cabral, que es el día de hoy. ¿Cómo fueron esas medallas? Bien, estuvo lindo, fue divertido, la pasamos bien. ¿Contra quiénes jugaron? Eh, contra el Dorreo. ¿Y cómo fue ese partido? Eh, estuvo bueno. Fue unos contrincantes, ¿no? Sí. Ahí está, ¿de qué barrio sos? ¿Eh? ¿De qué barrio sos? De Bellavista. Bueno, muy bien, ¿tu nombre? Nerina. Qué orgullo llevar esa medalla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, se trabajó mucho para eso. Sí, estamos muy contentas. Bueno, contame, ¿de qué barrio sos? De Bellavista también. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Bueno, contame, ¿cómo se prepararon? Un verdadero trabajo en equipo. Sí, la verdad que hace muchos años venimos entrenando, jugando bonaerenses, colegiales, y nos venimos preparando muy bien, sinceramente. La verdad que nos unimos mucho como equipo. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, hablo con otros integrantes. Decime, ¿esto representa tu futuro, quizás? ¿Cómo te ves dentro de unos años con respecto al volei? Creo que no jugando bien, sino que para jugar con mis amigos me vería bien, jugando con los compañeros. Es decir, ¿lo disfrutás? Sí, para entretenerme. Yo, de Timo, en la Escuela Municipal de Atletismo, y, mirá, estoy clasificado al sudamericano U18, que es San Luis. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, ¿qué representa? ¿Llevar un poquito de San Miguel, ¿no?, a estar ahí? No, sí, contento de haber iniciado en el colegio y después representar al municipio es muy lindo.